En su tiempo, solo una marca podía hacer sombra a los Rolls, era española, hispano-suiza. Fueron los coches de los reyes, de los altos financieros, los Thyssen, los Rothschild, los Vanderbilt, todos los personajes importantes, incluso, pues yo que sé, Marajás, el Sade Persia, toda la gente importante de su tiempo tenía un hispano. Surgió en 1904, en Barcelona. La fundaron un grupo de empresarios con mucha visión de futuro, porque en aquella época hablar de automóviles en España era muy arriesgado, pero bueno, fue Damián Mateu con Seix y otro grupo de empresarios, tomaron a Virgig, el suizo, que era muy bueno como director técnico, y se lanzaron sin más a fabricar automóviles. Que ya digo, en aquella España de entonces, que eran todavía de tracción de caballos, pues el automóvil era una cosa muy arriesgada. Los primeros años del automovilismo fueron complicados. Apenas había señales de tráfico, no estaba claro por qué lado se debía circular, quien tenía preferencia en los cruces. La fundación, en 1903, del Real Automóvil Club de España, el RACE, fue decisiva para la normalización y el desarrollo de la circulación rodada. Primero, el código de carreteras, o llamado así, que hoy sería el código de la circulación, pues lo hizo el RACE. Las primeras señales de circulación, que eran 12 nada más, eran muy escuetas, pues también las hacía el RACE. Pero tiene una anécdota, y es que los mismos socios del RACE decidían dónde ponerlas, dónde había peligros y las pagaban de su bolsillo. En algunas ciudades, pues circulaban por la derecha y en otras por la izquierda. Por ejemplo, en Madrid, al salir, circulaban por la izquierda dentro de Madrid, y al llegar a la Puerta de Hierro, pues había que cambiarse de lado y ponerse a la derecha. Era curioso, eso generaba problemas y inadaptaciones y demás, y ya en el año 12 se intentó por todos los medios que eso cambiase. Hasta el año 27 no se consiguió realmente que eso fuese así. La Fundación RACE tiene los dos hispanos suizas más antiguos que se conservan. Este se fabricó en 1907. Fue el primer coche matriculado en Murcia. En su larga vida ha rodado por Europa y América del Sur. Su centenario motor es aún capaz de mover su elegante carrocería de chapa, latón y madera. El otro, el automóvil más antiguo de cuantos llevan en la parrilla del radiador, la marca hispano suiza, está desde hace dos años en restauración. Se fabricó en 1906. Es el número 100 de los que salieron de la factoría del hispano en Barcelona. Y bueno, pues se trajo aquí y se ha desmontado entero. Se han fabricado todas las piezas que le faltaban al coche. Se ha tenido que fabricar un embrague nuevo, tubo de escape, muchísimas piezas pequeñas de mandos, carburación, la magneto también faltaba. Y luego la carrocería ha habido que rehacerla entera, manteniendo el mayor número de piezas originales posibles, pero ha habido que restaurarla. Y ahora mismo estamos más o menos a mitad del proceso. Hace más de cuatro décadas que los Pueche se dedican a los coches clásicos. La restauración es un proceso artesanal, laborioso. Se trata de devolver al coche, en lo posible, el esplendor de sus primeros días. Pues sí, la verdad es que cuando empezamos a restaurar un coche, lo más importante, en principio, depende un poco del coche, pero fundamentalmente es mantener el máximo de originalidad posible, intentando mantener el mayor número posible de piezas originales. No siempre es posible, porque en algunas ocasiones están demasiado deterioradas para poder usarse. Depende también del coche. No es lo mismo restaurar un coche de 1905 que un coche de 1960. Para unos hay piezas, para otros no hay piezas, para unos hay información, mucha documentación, para otros prácticamente no hay nada. Entonces, bueno, en el caso de que haya documentación, hay que intentar basarse en toda la documentación original posible que haya. Y si no hay documentación, pues hay que intentar buscar coches similares, de la misma época, de la misma marca, y con ellos trabajar para intentar obtener el mejor resultado. Más de 5.000 volúmenes, libros, revistas, documentos históricos, la Biblioteca del RACE, la más importante de España sobre automóvil, es una fuente de información fundamental para quienes buscan datos sobre el desarrollo del automovilismo. La salida de Madrid hacia el norte se hacía por el puerto de León, a partir de Guadarrama, al alto del puerto, a San Rafael y más adelante, ya en Valladolid, hacia el norte. Aquí tenemos uno, que es un libro de registro de las personas que pasaban con sus automóviles por el alto de León de Guadarrama, a partir, en este caso, de 1905. Tenemos el primer conductor que se registra, es Alfonso XIII, el 4 de enero de 1905, con un Panard Levasor, vehículo francés de gran categoría, de 24 caballos, de los de entonces, y un peso de 1.400 kilos. Dice que no hubo avería, y al principio de la subida ni al final. El rey Alfonso XIII, en aquella época de los inicios del automovilismo, estaba considerado en todo el mundo como un gran entendido. O sea, era un gran Sportman, que se llamaba entonces, muy aficionado al automóvil, pero además es que le consideraban muy entendido. Cuando el rey Alfonso XIII conoce a la hispana Suiza, en 1906, creo que fue, pues inmediatamente apreció la calidad de los coches aquellos, y hombre, además, siendo español, como él era un gran patriota, pues entusiasma con los hispanos. Y a partir de ahí fue su mejor propagandista. Y además, el rey siempre tuvo hispanos, eran sus coches favoritos. Y es más, es que llegó a ser importante accionista de la marca, o sea, la apoyó incluso económicamente. Un hispano suiza, modelo 3040 HP, de 1910, fue el primer coche declarado Bien de Interés Cultural en España. Perteneció a un aristócrata granadino, el Marqués de Zayas. La casa entregaba el coche, se comprometía a hacer una prueba de 50 kilómetros, iban los mecánicos, se cobraban dos pesetas la hora, en aquel tiempo era un buen jornal, y en fin, pues así fue como este coche empezó a rodar en Granada. Los coches del Marqués de Zayas salieron a subasta en 1988. Para evitar que el hispano pudiera acabar en manos de un coleccionista extranjero, el Ministerio del Interior igualó el precio de remate. El vehículo se declaró Bien de Interés Cultural, es, por lo tanto, patrimonio artístico de los españoles, no exportable. Su custodia pasó a la Dirección General de Tráfico. En aquella época, ya saben que la casa vendía únicamente lo que era la mecánica, luego había que ir a un carrocero, que en este caso fue Francisco Capella, el que hacía, carrozaba el coche a gusto del cliente. Las carrocerías eran un poco de, o sea, con el espíritu del concepto del coche de caballos. Hay que darse cuenta que todo el coche es práctico, es muy artesanal, los materiales son todos aluminio, bronce y tal, tiene una manufactura extraordinaria, y no hablemos luego de la carrocería, que va como habrán podido ver con remates de marfil, de una pasamanería impresionante. Las maderas son caobas, son... O sea, un coche de estos, ya digo que entonces era, pues era una verdadera fortuna la adquisición. El vehículo se conserva en su estado original, prácticamente tal y como fue entregado, hace más de un siglo, al Marqués de Zayas. Su motor de 30 caballos le permite alcanzar 80 kilómetros hora. Ahora puede verse, junto a otro centenar de vehículos, en el Museo de Historia de la Automoción, abierto hace una década en Salamanca. El fin primordial del museo es proteger, promocionar y divulgar el importante patrimonio automovilístico, español, que de alguna manera estaría, pues, bueno, perdido. Sin lugar a dudas, si no hubiera centros como este y como otros en España, encargados de velar por esas colecciones magníficas que hay en nuestro país de vehículos históricos. Entre sus instalaciones, el museo cuenta con un servicio de catalogación de vehículos, un laboratorio que certifica la antigüedad y originalidad de los distintos modelos. Es un paso previo, obligado, para poder acceder a la matrícula histórica, para que un coche sea considerado vehículo histórico. En todo caso, debe tener más de 25 años y conservar la estructura y componentes principales de origen. O bien puede tratarse de un vehículo con valor histórico o de un modelo escaso o singular. Los trámites para realizar una matriculación histórica cuestan entre 600 y 1.000 euros, según las comunidades. Actualmente, en España circulan 21.300 vehículos con matrícula histórica. La mayor parte, más de 15.000, son turismos. La legislación establece una serie de limitaciones para aquellos vehículos históricos que, por su antigüedad, no cumplan las actuales normas de tráfico. Algunos, con escaso alumbrado, no pueden circular en horas nocturnas o en otras condiciones de baja visibilidad. El acceso a autopistas o autovías se permite solo a los que superen los 60 km hora. Los hispanos suizas cimentaron rápidamente su prestigio. El empresario Mateu y el ingeniero Birkitz conformaron un tándem perfecto. Ellos, desde 1906, empiezan a presentar sus coches en el Salón de París, con gran éxito. Y empiezan a tener difusión y pedidos del extranjero. Pero, además, en 1910 ganan las dos carreras más importantes de Europa de aquella temporada, donde nos tende y boloño. Y eso les da ya un gran prestigio. Entonces, tienen mucha demanda de coches hispano-suiza y justo les coincide con una época muy conflictiva en España, laboral. Entonces, ellos ven que tienen muchos pedidos y que no pueden atenderlos, después de lo que han luchado para conseguir ese prestigio. Entonces, cuando, pensando soluciones, a Damián Mateu, que era un hombre con una visión excepcional, se le ocurre montar la fábrica en París. Fue una decisión importantísima para el futuro del hispano, porque Francia, entonces, era el foco mundial del automovilismo, porque había unas estructuras industriales mucho más avanzadas, una legislación mucho más favorecedora para la industria. La llegada de la Primera Guerra Mundial supuso otro espaldarazo económico para la empresa. Por encargo del Ministerio de Defensa, la hispano construyó un motor de aviación con tal calidad de prestaciones que los países aliados acabaron montándolo en casi todos sus aparatos. Se fabricaron, directamente por la firma o bajo licencia, 50.000 motores de avión hispano-suiza. Precisamente, en la Gran Guerra está el origen del que, a partir de entonces, será el principal sello distintivo, el símbolo del hispano, la figura de la cigüeña. Aparte de ser estéticamente una figura, la verdad, que es muy airosa, muy bonita, pero es evocadora de un héroe de la Gran Guerra, de unos granos de la aviación, que era Charles Winemeyer, que fue derribado en Bélgica en 1917. Y esa era la mascota que él llevaba pintada en el fuselaje del avión, la cigüeña, que su avión era, claro, un cazaspat con motor hispano. Y entonces, pues, la hispano-suiza, en memoria de él, hizo hacer la figurilla y desde entonces todos los coches hispanos la llevaban sobre el radiador. Hay que tener en cuenta que el modelo H6 lo presentó la hispano en el Salón de París de 1919, es decir, nada más que acabó la Primera Guerra Mundial. Y el motor tenía toda la técnica de los motores de aviación hispano famosos de la Gran Guerra. Ahora, en aquella época esto era un avance revolucionario, era un motor que era capaz de hacer 140 caballos, lo que le daba una rapidez y unas prestaciones pues prácticamente inéditas. Pero además este coche tenía otra cosa, aún si cabe, más importante. Fue el primer coche de la historia con servofreno. Llevaba un servofreno que era mecánico pero le permitía parar, pues es un coche que realmente para casi como un actual. Eso sí que fue un avance revolucionario porque entonces un coche de estos grandes era dificilísimo hacerlo frenar. Un coche de finales de los años 20 ya se puede decir prácticamente que es un coche malo. Pero un coche anterior a la Primera Guerra Mundial no estaba definida la mecánica, cada uno tenía una idea, unos diseños, aunque la base de la explosión era la misma, pero no tiene nada que ver con lo de los finales de los años 20. Para Manuel Barragán pocos momentos hay mejores que los que pasan encorvados sobre un motor antiguo, escarbando en sus entrañas, buscando la puesta a punto, que suene como cuando hace décadas el coche salió de fábrica. Manuel trabaja ahora en el motor de un Cadillac de 1917. Lo más complicado es el recambio. En los coches verdaderamente antiguos el problema es encontrar el recambio, que la forma de hacerlo es rectificando piezas, fundiendo piezas, incluso si ha llegado algún caso de tener que buscar un coche igual para desmontarlo, fundir esa pieza, copiarla y volverla a montar. Luego, pues reparar el motor y las partes vitales del motor y rectificarlo y poner material nuevo, eso es fácil. Lo verdaderamente difícil es todo ese conjunto de mecánica de motor hacer una puesta a punto fina y que vaya bien, porque ahí es donde verdaderamente se diferencian con los demás. En la sala histórica de la Guardia Real no se conserva ningún hispano suiza, pese a que fue el coche que Franco utilizó para su triunfante entrada en Madrid en mayo del 39. La guerra civil y la Segunda Guerra Mundial tuvieron nefastas consecuencias para la hispano. La caída de ventas en el deprimido mercado de posguerra y la política arancelaria llevaron a la firma a una situación financiera insostenible. En 1946, el recién creado INI adquirió la fábrica hispano suiza de Barcelona. La administración franquista había optado por crear una empresa pública de automoción en ASA para fabricar camiones bajo la marca Pegaso. En realidad los camiones primeros Pegaso eran los antiguos hispanos suiza con el nuevo nombre. Wilfredo... Gracias por ver el video.